Bienvenido al Festival de la Pada y Macao Amigos de Vida Nozona, aquí estamos con Rosalina Abrejo Hoy en el Festival de la Pada, señores, esta está espectacular El año que viene tienen que vivir, seguro que el 32 viene, ¿verdad? Por supuesto, cada vez que viene lo escuchamos a todos Cuéntanos, esto me está diciendo Luis que todo el mundo aporta a la comunidad completa No genera ingresos, solo es... Este es un proyecto de autodestión para la comunidad de La Liana Aquí todo el mundo, con este proyecto de Liana Para que este proyecto se asuste todo el mundo saliendo de la Liana Aquí, todo lo que se hace, nos trae a los miembros de la comunidad A todos los miembros de la comunidad Y aquí se padece a una micro conferencia El que trae las panas, el que hace las gajanas, los pasteles Yo creo que esto aquí es un proyecto de la producción y no se apunta a los miembros de este proyecto ¿Por qué está maravilloso? El significado de comunidad, señores Lo ven aquí Si está ingresado en la comunidad hay que subir aquí Y pasar un día aquí y se siente Yo creo que en Puerto Rico uno ve muchas noticias negativas Y este tipo de actividad hay que resaltarlo y darle espacio Para que se sepa que asiste Así que, de verdad, yo creo que sin duda duro se felicite Esto es un esfuerzo de su esfuerzo Y yo creo que cuando el esfuerzo se ve, debe llevarse mucho orgullo Claro que si nosotros entendemos que este proyecto estos objetivos les hacen falta en Puerto Rico Porque se le da una acertura a la música, a los talentos musicales A los riojeros que están hoy en un proyecto de seguridad y economía La comunidad se une, celebra, disfruta Pero ¿qué no haces? Claro que voy a decir que se mueva en esto Hoy vamos a tener un Puerto Rico mejor Así que explotamos todas las levantes de una Y se denle lo que las cosas que nos va a hacer en Puerto Rico Como nosotros en Puerto Rico A mi bebé, a nosotros aquí estamos con su Heidi Ella está parte de los artesanos aquí En el festival de Japán en Humacao ¿Tiene unos dulces exquisitos? Cuéntanos Pues aquí como parte de los dulces típicos de mi bella madre Aquí en la confecciona Tenemos coco con pana Para el festival a la última hora Coco con almete con algo de los dulces Coco con guayaba Hay otro Coco con piña, Coco pistacho Tenemos que todo Coco con polines Coco con polines Paya con coco Y lechosa con pana también Página de Facebook con María A. Rodríguez Y ya la pueden contactar ahí Y mi señor padre también le ayuda a confeccionarlos Así que... Aquí estamos en el festival de Mariana En el festival de la pana Amigos de vida, nosotros aquí estamos con Luis Aponte Otro, pues está aquí vendiendo como parte del festival de la pana Luis, cuéntanos que tienes para nuestro público Bueno, nosotros tenemos aquí disponibles Diferentes tipos de chips de viandas Tenemos de pana Y tenemos de pana de batata disponible Ya los de Malanga le dieron muerte a la gente Voy a enseñar aquí, este, parte de la mesa lo que... Tengo de pana ¿Tienes página en Facebook? Sí, tengo página en Facebook, es Friturita Tweet Y ahí nos van a encontrar Este trabajo he hecho a mano El trabajo en Agujan Todo lo que está aquí es hecho por nosotros Tenemos toalinas para la cocina Tenemos bolitos para el pelo Tenemos panda Calderas Elijas Tenemos panda de huevo Y mollitos que esto es para la colita Tenemos calderas Y diferentes... ¿Y tú esto lo hace usted? Todo lo hace Natalia, cuéntanos ¿Qué es lo que ofrecemos aquí? Pues yo trabajo y soy alita plástico Trabajo pinturas en acrílico Acuarelas Grabados Las mini pinturitas Que son pinturas únicas Porque aunque trate de hacerla No hay cual ¿Tienes tú acá? Acá son pinturas en acrílico Sobre el lienzo Estas acuarelas Casi siempre estampas puertajiqueños Ya sea en un sitio de Puerto Rico Y como acá Es el de aquí de Mariana O el... Aspectos que carachizan mucho a la persona Miren esto, que hermosura Es el lápiz de... Pues vamos a usarle a Natalia Ya que ella me dio que es Mariana Mariana... Digo Mariana... Nada Natalia, cuéntanos ¿Qué significa el Festival de Pará para ustedes? Pues mira... Mariana tiene como tal la organización Arecma Que es la que se dedica a crear el... A trabajar con lo que es el Festival Eh... Es un trabajo en comunidad Es una comunidad bien unida Tanto para... Trabajo en las carreteras Lo que van dando Las comidas son confeccionadas por personas de la comunidad Y... Todo es trabajo en equipo ¿Y por qué... Por qué la niña Mariana? ¿Cuál es la historia? Pues mira... La historia es... Viene de... Viene de una nana Que creó Mario Enrique Eh... Está la nana De... La niña Mariana Y pues como era Mariana Se trabajó Lo que entonces era una niña Eh... Este... Lo que fue Arecma Fue movido por su tiempo Por Luz Vega La cual ya... Ya falleció Pero ahí era como el pilar De toda la comunidad Es un artesan aquí en el Festival de La Para Cuéntanos ¿Qué tiene para los amigos aquí? Bueno eh... Mi renglón artesanar es... La madera Eh... Se pueden hacer muchos tipos de trabajo En el... Caso mío Yo uso mucho la incrustación de madera O intarsia Que se conoce Eh... Es el arte de unir las maderas unas con otras Para crear los colores en las piezas Como pueden ver Y apreciar Eh... Las piezas tienen distintos colores Pero no es que están pintadas Es que es el color natural de la madera Bueno pues mi nombre es Yari Vengo de Ponce Primera vez que vengo al Festival de La Pana Pues mi trabajo consiste en Hacer collares hechos aquí como ves Con semillas Todo lo que es natural Materia prima Madera Cuero Semilla Un poquito de caracol por allá Coral La idea es Hacer una prenda elegante con la materia prima que es la naturaleza Ay Dios mío Natural Naturaleza Exacto Que las personas puedan apreciar el arte Puedan apreciar la naturaleza Y pueden ser una prenda lo que me le hace Esa con Manu Cuentos libres ¡Vamos! ¡Vamos! Todo por el festival de La Pana La verdad que nos la pasamos bien Nos divertimos muchísimo Es un ambiente bien familiar Estén la cuenta por aquí No se arrepentirán Bendiciones Nos vemos Bye ¡Vamos! ¡Vamos!